Bueno, pues esto lo hemos estado haciendo con mucho esfuerzo y enfrentando a gente irresponsable, sectaria, mafiosa, que no quisieran que se hiciera nada, que nada más piensan en ellos, muy egoístas, soberbios, corruptos. Por eso ayer se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta en una región, sobre todo los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos, en una zona de seguridad nacional y de interés público. ¿Por qué? Dicen, es que no quiere el presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya, el que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público, no significa que no se va a informar. Entonces, no hay ninguna disposición legal para negar información. Pero eso es parte de la propaganda en contra, ¿no? Es decir, no quieren que se sepa nada. No, la Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos en Tren Maya y en todas las obras. Y no hay ningún problema en eso. Pero sí tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, pueden pararnos las obras como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando de tanteo. Y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos. Entonces, tomamos la decisión del Consejo de Seguridad Nacional de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público. ¿Y por qué nos preocupa? ¿Por qué sí se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional? Porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Pero por otro lado, imagínense el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte que está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país. Me llegó una información acerca de que la presidenta de la Suprema Corte contrató a la que era directora de recursos materiales cuando García Luna fue directora general de recursos materiales, servicios generales e infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna. Y es ya de manera abierta, descarada, un poder al servicio del bloque conservador.